la llave 1, ahi cayo oh what the fuck, disparo y yo me muero que es esto bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal acá estamos en un video mas de Fortnite y porque hago este video simple observemos a la media ausente y les voy a dar mi teoría ahora no soy a hacer este tipo de videos porque? porque pienso que no tengo tanto público como para que lo vean primero segundo, porque las visitas de mi canal van en picada o se van bajando y es porque yo pienso que yo que se, no soy un puto pro como como los que están acostumbrados a ver y la edición mía desde el celular con un micro de de auriculares de celular y todo eso no es la mejor pero les voy a dar mi teoría de lo que estamos viviendo porque se viene el final de la temporada y hay muchísimas, muchísimas suposiciones si ustedes recuerdan este fue el lugar donde el enemigo del personaje que llegó ahora el prisionero viene y completa su última fase hasta ahora porque puede ser que venga otra según videos que hay de filtraciones pero sabemos que acá es donde conseguimos la última fase y si ustedes los que lo tengan el personaje y hayan venido acá a este lugar saben que cuando nosotros agarramos la llave se enciende todo eso se siente un temblor de tierra y va todo para aquel lado o sea ahora vamos a ver aparte de que se esté secando que es lo otro que está pasando en Alameda lo noté hoy en una partida y la verdad que me dio me dio mucha mucha intriga y quisiera que me lo dejen si ustedes si ustedes porque yo no soy de los que visitan Alameda de Ullante por lo general no vengo nunca salvo que haya una misión o algo por el estilo primero que nada cada ratito se está sintiendo un sonido medio esperejante pero aparte lo que noté hoy al caer acá que si no lo encuentro ahora lo tengo grabado y se los voy a poner acá bueno se los voy a unir acá es que en la parte baja de de Alameda o sea en el suelo acá miren está saliendo brasas y humo por eso se está secando toda la parte que tenemos acá abajo está llena de lava y es abajo justo donde el prisionero agarra la última fase hasta ahora repito y provoca el temblor o sea que ojito mucho cuidado con Alameda de Ullante va a ser muy importante creo en el evento yo no sé cómo nos dividiremos en el día del evento no sé qué pasará yo pienso que acá bueno obviamente un fuego de de puta madre va a salir de este lado de acá que va a derretir el hielo se está hablando de temática de de barcos de barcos y de piratas y y no no está todo no está todo tan errado observemos la situación puta madre ya estoy en la cámara donde el cofre no jodas y ahora con que me voy observemos la situación tenemos una montaña de hielo un castillo de hielo verdad abajo hay un lado congelado y acá va a ser tipo como no sé una una tormenta de fuego un volcán una ilusión un terremoto que se arraje todo y y si ahora la tierra y salga la lava bueno así lo que le quiero decir sin dar mucho rodeo porque me va a matar la zona me voy a quedar sin armas soy un hijo de mil puta porque me tiré acá para hacer esto pero ahora me quedé sin armas para toda la partida lo que le quiero decir es que para mí en particular lo que va a pasar para qué le voy a agarrar la zeta es que vamos a tener algo que derrita el hielo que se convierta en agua y posiblemente como hay grietas pueda formarse una isla ¿por qué no? no estaría del todo errado que haya una temática de agua también digo por más que fuego va a haber y no 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 lo descarto ni de casualidad sé que va a haber fuego porque grieta terremoto alamea oseante se está secando vemos que hay humo vemos que que tenemos que tenemos lava en la parte en la parte subterránea digo ya más que tonto si no nos damos cuenta que va a haber fuego digo que hace el fuego con el hielo lo derrite y si derrite el fuego lo que nos va a quedar es agua tan simple como eso y yo me voy a quedar sin armas tan simple como eso bueno me gustaría igual que dejen ahí sus teorías de que es lo que puede pasar de que como van a ser los cambios mi única arma como van a ser los cambios en el mapa que es lo que piensan que puede pasar nos falta nada para que creo que quedan ahora en este momento quedan 23 horas o 24 horas para que termine esa temporada y creo que va a estar buenísimo 20 para acá 20 para acá creo que las teorías que he visto hay algunas medias alocadas pero la verdad que me he sorprendido y cuando fui a la medias porque si me dio voy a mirar yo soy así como muy soy de mirar y de repente si descubro algo no lo pongo en el canal porque vuelvo a repetirles no tengo audiencia como para que estén mirando mis videos o mis teorías o que pienso yo al respecto que puede pasar pero si soy curioso si me gusta ir a los lugares a mirar yo fui mil veces cuando estaba en los huevos de dragón en pico polar que después desaparecieron cosa que también nos tiran una pista si ustedes fijan esa 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 serpiente que aparece hoy en una foto cuadra con con la que había en el en los huevos se acuerdan si ustedes se tocaron en los huevos veían una serpienta dentro no se veía un dragón igual si pienso que va a ver que es igual pienso que es un dragón ojo con una cosa no quita la otra bueno yo no voy a matar a más de uno en esta partida digo pero lo intentaremos lo intentaremos gente con honor con orgullo vamos 28 a 28 a ver si acá me encuentro algo por lo lo que siento es ruido por todas no me jodas que venís para acá no vengas para acá no vengas no seas solete no vengas no e la 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 y de 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 cargarte amigos yo te ayudare amigo yo te ayudare te protege de como como pueda allá tenemos enemigos ven sígueme hagámosle una fiesta una fiesta sorpresa van a matar acá no le va a un carajo con esta arma la llave 1 ahí cayo what the fuck disparo yo y me muero que es esto fue tirar el tiro y mori quedate por ahi esta ahi lo tenemos no te caigas inmundicia no 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 bueno ahora está el tema de que los drones me están cayendo justo donde está toda la guerra y como consigo esa arma entendés está muy chalado está muy chalado muy chalado conseguirla más si soy manco y se me llevo el arma hijo de puta porque eso es tan mala gente a ver allá abajo hay algo algo distinto por lo menos bien el constructor bien bien baila sos un puto crack te dejo casi sin vida y me matas de un escopetazo pero está bien así es el juego acá es la competencia de vaniles y porque esta palestra roja what the fuck anda y ahora quien te protege me has pegado tu escopetazo o te vas a ir del carajo ¿te fue el carajo? no me jodas no no que sacas a puto ah pero esta vez no me ibas a matar no 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 a ver allá está cayendo un coso coso o sea cayó no viene allá pero viene la puto bueno eh la verdad la verdad me llamó mucho la atención el tema ese de la que venís no me jodas que venís de vuelta vos porfiao que te pasa conmigo es joda y se pone a recargar no ven que soy un puto desgraciado se pone a recargar justo en el momento que se cae el tipo cuando ya cuando lo tengo que matar se pone a recargar y ahora caigo un piso explicado pero mira bueno yo lo avisé que no iba a matar casi nada el colobre no 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 cargada inútil mira todavía que le sacas y el inmundicia se pone 45 paredes y ahí vos no lo puedes terminar de matar por por qué porque es el juego de vaniles a ver creo que va a estar interesantísimo déjenme su opinión déjenme ahí que que piensan al respecto que es lo que puede venir para mí ya les digo va a ser una tormenta después un volcán algo que salga ahí a la medaudante creo yo y que va a ser una batalla entre tanto el rey de hielo como el prisionero que va a estar en su presencia china así todo todo lleno de fuego iba a tirar todo el fuego al del mapa y se va a prender todo fuego y se va a dividir el submarino allá atrás que se puede caer el barco pirata que se puede retirar y puede caer ese lago la isla que se puede partir hay 48.500 cosas para pensar pero sí que un detalle a la medaudante para mí estuvo bueno ir a caer hoy a mirar y ver todo eso así que si lo habían visto comentenmelo si no lo habían visto bueno ahí está muchas gracias a todos los que me están pasando en la tienda la verdad estoy sorprendido porque por más que tengan poca visita a los vídeos son estoy siendo bastante apoyado en la tienda y eso se agradece mucho así que no se olviden nunca que cada 15 días más o menos se renueva y dense una vueltita por ahí fíjense que que me sigan apoyando en la tienda porfa que es lo que va a mantener vivo el canal supuestamente bueno así que un saludito para todos que estén bien que pasen bien y vamos arriba espero que se venga esa esa nueva temporada ya que estamos todos impacientes chau 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 chau